hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el voltímetro consecuenciador de taramps lo modelo vts 5.1 este es un voltímetro que tiene como características aferir la tensión y también tener cinco salidas secuenciadas para accionar equipos de sonido automotriz así puedo accionar con ello procesadores consolas mezcladoras amplificadores y otros equipos muy importante aquí vamos a ver un ejemplo de uso directamente en una fuente un estéreo aquí vamos a usar el ampliar 400 de taramps como player y aquí el vts vamos a ver cómo él funciona y también cómo instalar aquí podemos ver que tenemos el positivo negativo ya instalamos directamente en los cables de lo estéreo y también aquí el positivo negativo y aquí el accionamiento que viene del ampliar 400 así vamos a encender tenemos la fuente encendida ahora vamos a accionar el ampliar 400 y ahora tenemos el accionamiento secuencial de las salidas remote del voltímetro a cada dos segundos tres segundos tenemos accionamiento de cada una de las salidas entonces aquí ya tenemos todas las salidas accionadas vamos volver a hacer esto con más detalles entonces vamos a apagar vamos volver a accionar entonces 1 2 3 4 5 5 todos las salidas están accionadas vamos a ver también ahora ejemplos de cómo podemos usar la orden de accionamiento en los equipos vamos a ver cómo usar las salidas de manera que tengamos la mejor performance del equipo aquí siempre vamos del equipo con poco consumo para mayor consumo y también los equipos más acerca del player del de lo estéreo hasta los amplificadores más fuertes entonces podemos poner en primero una consola mezcladora podemos poner un ecualizador aquí en segundo punto podemos usar un procesador DSP en tercero podemos poner aquí los amplificadores de tweeters y de drivers en el cuarto podemos usar para los medios bajos y medios altos y aquí en último podemos usar en los úteros y en los bajos así cuando vamos a apagar el sistema el primero a apagar son los bajos después de los medios bajos después de los agudos después del procesador y después de la consola mezcladora y así apagando el sistema ok y así vamos a tener mayor rendimiento del producto y también no tener el famoso pop en el sistema ok así como vimos es un equipo muy interesante que también podemos aquí hacer lo monitoreo de la batería mismo con el estéreo apagado o de la fuente y podemos aquí apagarlo completamente así podemos usarlo en lo auto en la caja bob en lo open show en cualquier uno de los sistemas que tengan accionamiento de varios equipos que tenga fuente y que tenga batería ok otro punto muy importante este voltímetro consecuenciador hace la protección del sistema de dos maneras una manera de baja batería cuando la batería está abajo de los 9 volts y también hace la protección cuando se tiene exceso de la batería exceso de la tensión cuando excede los 16.5 volts en los sistemas padrón pero en los modos de uso SPL puedes proteger en 19.5 volts también tiene un sistema de protección que informa cuando la batería está abajo de 10.2 volts así el display va a perder ya haciendo la indicación que la batería está baja con baja batería en los sistemas ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima